La Cristina tiene muchas cositas para degustar... ...y por eso es un mar de sabores... ...nosotros sobre todo ofrecemos guisos marineros... ...cositas elaboradas sobre todo de pescado... ...y otra variedad también de carnes ibéricas... ...traídas desde la Sierra de Aracenes y Picos d'Aroche... ...son costillitas ibéricas en salsa... ...aquí tenemos un plato típico de Isla Cristina... ...que es un guiso de patatas con atún... ...otro de los platos estrellas del pa' comer... ...que son los garbanzos con langostinos... ...también un guiso marinero... ...tenemos también nuestra tortilla de patatas caseras... ...y por último el pellejito de atún... ...que como bien te comentaba antes... ...es un plato típico de aquí de Isla Cristina... ...un guiso marinero... ...de nuestro chef, es una de las especialidades ¿vale?... ...tanto el pellejito de atún... ...como los garbanzos con langostinos. ...¿qué es lo que le gusta a la gente de estos guisos?... ...pues sobre todo lo elaborado... ...las sencillidades que llevan nuestros guisos... ...como te comentaba antes... ...este bar típico isleño... ...lo han montado mi suegro... ...mi suegro siempre se ha dedicado a la cocina en la mar... ...en los barcos... ...y decidió montar este bar... ...sobre todo con eso, con guisos marineros... ...también nosotros, lo que es el fin de semana... ...hacemos muchos platos de sugerencia... ...como rallan pimentón, paella... ...albóndiga de choco... ...los platitos que te he enseñado hoy aquí... ...y sobre todo guisos, guisos marineros... ...y nosotros pues también nos dedicamos a la comida para recoger... ...no para recoger aquí en el bar... ...tenemos menús diarios de lunes a viernes... ...y aquí os esperamos a todos... ...nuestro día de cierre es el miércoles... ...y eso sí, ahora en este tiempo... ...sólo abrimos lo que es horario de almuerzo... ...na más para adelante pues abriremos también por las noches... ...así que os esperamos a todos y todas". Bueno, yo creo que pese a que no estamos en nuestra mejor época... ...sinceramente desde mi opinión... ...creo que el producto básico que tenemos... ...tanto de pescado entre otros aspectos... ...es el mejor que tengo de toda España... ...y tenemos la suerte de que hay muy buenos cocineros... ...como el que tenemos aquí en el restaurante... ...que aprovechan al máximo el producto... ...como se ven en los platos que tenemos aquí ahora mismo... ...bueno, son un par de platos más básicos que tenemos... ...para salir el paso y enseñaros más o menos... ...este es, por así decirlo... ...el plato principal de nuestro restaurante... ...que nosotros trabajamos mucho con el pulpo... ...es el pulpo de la gallega... ...el típico con pulpo, patata, aceite y un poquito de pimentón... ...este es un plato que tenemos fuera de cartón nuevo... ...que hemos metido... ...para la gente que va a tapear... ...que es una hueva de corvina cocida con mayonesa... ...aquí sobre todo empezamos con el pulpo... ...pero también somos muy expertos con el pescado... ...hacemos varios tipos... ...como se ve aquí abajo en la vitrina... ...tenemos una gran variedad... ...aunque también trabajamos carnes y las vamos a aprovechar bien. Os explico un poquito lo que en vitrina tenemos ahora mismo... ...que tenemos aquí mira el romerete... ...un pescado muy rico, muy bueno para la plancha... ...tenemos el rape también que lo piden mucho también para la plancha... ...los calamares enteros... ...la hueva de choco fresca para la plancha o el zarza... ...que lo piden mucho también... ...los taquitos de corvina, los taquitos de rape... ...tenemos unos buenos lenguados... ...el parracho, el bacalao... ...para la plancha o gratinado que sale mucho también... ...tenemos un surtido de la mar muy bueno y bueno... ...la verdad, muy fresco y al día ¿vale?... ...en realidad no lo podemos destacar mucho porque... ...piden, hay mucha variación de mariscos, de pescado... ...de carne, viene todo tipo de personal... ...que le gusta más la carne, más el pescado, más el marisco... ...normalmente, aquí sale todo mucho... ...la verdad, sale ahí a mariscos, sale ahí al pulpo... ...que si creo que está al pulpo, creo que está al marisco... ...en fin, todo... ...al día de hoy, la verdad que sale muchísimas cosas... ...muchas variedades... ...pues estamos aquí en el Paso de las Flores número 13... ...servimos también a todo tipo... ...no llevamos a domicilio, pero sí lo podemos poner para llevar... ...aunque tiene que venir a recogerlos... ...y si quieres pasar un buen rato y probar las 10 días del pueblo... ...pues estáis invitados cuando queráis. WIHU estrena su propia red de vibra óptica en Isla Cristina... ...navega en casa a máxima velocidad y al mejor precio... ...también te ofrecemos las mejores tarifas gigantes... ...para tu móvil a precios increíbles... ...infórmate en nuestra nueva tienda en Isla Cristina... ...por teléfono... ...o en WIHU.es... ...ah, y en breve... ...estrenamos el canal WIHU TV Isla Cristina... ...en exclusiva para abonados.